En materia deportiva es la noticia más contundente de este último fin de semana. Tiene que ver con la decisión que tomó la Confederación Argentina de Fútbol de Salón con el exdirector técnico de la selección argentina, que supo llevar adelante al seleccionado que se consagró campeón del mundo en el Polideportivo Mundialista de Monte Carlo el año pasado, Ariel Aveduto. Todo indica que la situación entre los dirigentes y el director técnico no era para nada estrecha. De hecho, aseguran que existía una grieta importante desde hace por lo menos cuatro años atrás. Ya con el Mundial de Bielorrusia hubo una serie de reclamos por parte de los jugadores y plantel técnico por distintas promesas que no se cumplieron. Ahora también nos enteramos que durante el Mundial del año pasado que se desarrolló en nuestra localidad hubo promesas que tampoco se cumplieron. Los que sí cumplieron fueron los jugadores, el director técnico, que nos llevaron a lo más alto del mundo después de levantar la copa. Ahora Ariel Aveduto fue declarado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón como persona no grata. No puede participar en ninguna actividad vinculada al fútbol de salón dentro del país. La decisión es extrema, parece poco comprensible y sobre todo porque Ariel Aveduto ha demostrado tener un profundo conocimiento y una capacidad que quedó en evidencia durante el Mundial y sobre todo en la formación de un grupo que fue totalmente humilde y generó mucha empatía en los argentinos. Por el momento el director técnico no quiere hablar, no quiere dar declaraciones. Está sorprendido, shockeado, lastimado y con mucha altura indicó que lamentablemente muchas veces las dirigencias no van de la mano con el desarrollo y crecimiento de una disciplina. Por el momento le vamos a contar qué es lo que sucede y mañana Heriberto Boviderper nos traerá más información al respecto. El exdirector técnico de la Selección Argentina de Fútbol de Salón, Ariel Aveduto, quien en su condición de director técnico, gritó campeón. En Misiones, en el campeonato mundial que se realizó en la provincia, fue expulsado y declarado persona no grata por el Comité Ejecutivo de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Hace poco más de un año, Aveduto fue el entrenador que venció a Brasil en la final del mundo y se consagró campeón en la tierra colorada en el Estadio Mundialista de Monte Carlo. La última vez que Argentina se había quedado con el torneo de la disciplina fue en el año 1994. Según explicó la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, Ariel Aveduto, Miguel Tapia y Cristian Fabián Banegas, en representación, según ellos, de los jugadores de la Selección Argentina, a pesar del primero de los nombrados ser el entrenador de la selección nombrada, solicitaron autorización para entregar a los presentes una nota compuesta de seis carillas en carácter de denuncia, invocando ser víctimas de destrato, falta de diálogo e improvisación en la planificación. Seguidamente mencionan que el exdirector técnico comenzó a dirigirse a los presentes alzando el tono de voz con frases acusatorias, mostrando una actitud por demás beligerante. Y por lo expuesto, informaron que prohíben dirigir al técnico campeón del mundo y lo declaran persona no grata para la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, al mismo tiempo inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad y o relación alguna que pudiera llegar a tener con la Confederación, propiamente y con cualquiera de sus afiliadas, directa o indirectamente. Por otro lado, Ariel Aveduto mencionó que el reclamo que hizo fue desde un lugar noble y desde el corazón, acompañando el mensaje que dieron los jugadores ante la problemática. Además, el entrenador mencionó que en el Mundial 2019 ningún dirigente acompañó a la selección durante el torneo. La situación no deja de sorprender, de hecho hoy por la mañana también el ayudante técnico del plantel de la selección argentina, campeón del mundo, consagrado el año pasado en nuestro estadio mundialista, Freddy Cuba indicó que están muy dolidos con esta decisión que tomó la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Parte de la problemática, uno de los temas más recientes que ha generado no solamente preocupación en la parte directiva del plantel, sino en los propios jugadores, es que desde la Confederación organizaron distintos encuentros amistosos en nombre de la selección y ninguno de los jugadores campeones del mundo participó de los encuentros programados. Es uno de los tantos problemas que tienen.